Gracias. Gracias. Paz y gozo, queridos niños que hoy han aceptado este mensaje en sus corazones. Hoy vamos a continuar con nuestro taller y en esta tercera semana nos toca el tema de la salvación. ¿Amén? Muy bien. Vamos a estar ahora despiertos con las cancioncitas que va a poner nuestra profesora, nuestra hermana Rosa Zupo. Y vamos a escuchar a nuestra hermanita y hacernos guiar por ella para que nos enseñe un poco más sobre el corazón de Jesús. ¿Amén? Amén. Amén, hermanito Omar. Gracias. Hola, Erick. Muy buenos días. Angie, ¿cómo estás? Estefany, buenos días. Niquela, Karimé y su hermanita que también están presentes. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. ¿Doménica fue? ¿Doménica, no? Sí, Doménica. Ahí está Rosita, Valentina también, que no prendan su audio. Esperamos que prendan pronto. Muy bien. Chicos, vamos a empezar el día de hoy cantando algunas cancioncitas. ¿Ya? Vamos a cantar una canción que es la canción del sapo. No sé si alguna vez la han escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado? Dice, había un sapo, sapo que nadaba en el río con su chaqueta verde, tiritaba de frío. Así nos dice la canción. A ver, vamos a un poquito mover nuestro cuerpo antes de empezar con nuestro tema de la salvación. ¿De acuerdo? A ver, todos juntos vamos a hacer la mímica que yo hago. Igualito. ¿De acuerdo? A ver, empezamos ahorita. Ahorita sale la cancioncita. Todos juntos vamos a cantar. A ver, primero vamos a la audiencia, a ver. Ahí será un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con un traje verde, 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 que sentaba de frío, río, río. Y su mamá, zapa, 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 le decía a su hijo, 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 que tenía un amigo, amigo, amigo. Se llamaba Jesús. Jesús. Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con un traje verde, 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 que sentaba de frío, frío, frío. Y su mamá, zapa, 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 le decía a su hijo, 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 que tenía un amigo, amigo, amigo. Se llamaba Jesús. Jesús. Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Con un traje verde, 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 que sentaba de frío, frío, frío. Y su mamá, zapa, 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 le decía a su hijo, 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 que tenía un amigo, amigo, amigo. Se llamaba Jesús. Jesús es el sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con un traje verde, 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 que temblaba de frío, 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 y su mamá, zapa, 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 le decía a su hijo, 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 que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús. Jesús es el sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con un traje verde, 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 que temblaba de frío, 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 y su mamá, zapa, 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 le decía a su hijo, 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 que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús. ¡Bravo! Bien, chicos, hemos dicho que nuestro amigo es Jesús, lo hemos hecho lento y lo hemos hecho rápido. Ahora vamos a cantar cuando un cristiano baila, ya, a ver, cuando un cristiano baila, ya, a ver, otra cancioncita, entonces, a ver, vamos a ver, aquí, no. Gracias, señor, dice, ya, a ver, vamos a ver, esta cancioncita, la vamos a aprender todos juntos, porque yo también no me la sé muy bien, ya. Si yo fuera mariposa, te alabaría, señor, por ser hermosa. Si yo fuera un mozito, te alabaría, señor, con mis risitos. Si yo fuera elefante, te alabaría, con mi trompa elegante. Por eso digo, gracias, señor, porque tú me hiciste así. Si yo fuera un pececito, te alabaría, con mi trompa elegante. Si yo fuera un mozito, te alabaría, con mi trompa elegante. Si yo fuera un canguro, te alabaría, con mi trompa elegante. Si yo fuera un canguro, te alabaría, con mi trompa elegante. Por eso digo, gracias, señor, porque tú me hiciste así. Una sonrisa, un corazón, un corazón, me diste a Jesús y me gustaste a su amor, corazón, yo digo, gracias Señor, porque tú me hiciste así. Aplaudiendo, 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 ¿eh? ¡Bravo! A ver, ¿qué dije? Cuando yo les decía Gloria a Dios, ¿ustedes qué decían? ¿Se acuerdan? ¡Aleluya! ¡Muy bien! A ver, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos a dar cinco aplausos amorosos a Dios! Así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacemos un corazoncito con nuestra manito y le mandamos besos a Dios. Así, muy bien. Ya ahora vamos a dedicarle esta oración, ¿ya? Una oración, ¿de acuerdo? Vamos a decir todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Juntamos las manitos, cerramos nuestros ojitos y le decimos a Dios, Señor, te damos gracias por este nuevo día, por permitirnos estar aquí reunidos como amiguitos para conocerte más. Gracias por cuidarme, gracias por darme a mis padres, a mis hermanos, a mis abuelitos, a todos mis seres queridos. Protégeme de todo mal. Y en el día de hoy te pido que hables a mi corazón, que no permitas que nada me distraiga, sino que esté atento a lo que tú me quieres decir. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque nunca me falta nada. Todo lo tengo si tú estás conmigo. Y a ti, mamita María, te pido que me abraces con tu manto de amor e intercedas por mí y mi familia siempre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre. A ver, todos. Padre, Hijo, Espíritu, Santo. Amén. A ver, voy a preguntar, a ver. ¿Se acuerdan la semana pasada que hemos hablado? Bueno, pasada no, antepasada. ¿Qué hablamos? A ver, ¿se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de las imágenes que mostrabamos? A pecado, a pecado. Eso, Stephanie, hablamos del pecado, ¿verdad? Habíamos hablado en el primer tema del amor de Dios. ¿Cuánto Dios nos ama? Y después habíamos hablado que el pecado había entrado al mundo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso? ¿Se acuerda? Y ahora, ¿qué pasará? ¿Tú crees que Dios quiere dejar a sus hijos así? Que vivan fuera del paraíso. A ver, ¿tú qué dices, Sere? No, ¿verdad? No quiere. Él vio eso y dijo, voy a hacer un plan. Voy a hacer un plan. A ver, ¿quiénes han estado esta semana de vacaciones de su colegio? A ver, levante la mano. Yo. Ahí está. Doménica, Eri, Danji, Esteban, estado de vacaciones, ¿no? Y cuando salieron de vacaciones, ustedes hicieron un plan. Voy a hacer mi plan de vacaciones. Ahora me voy a levantar un poquito más tardecito. Voy a ordenar mis cosas. Voy a hacer tarea. Voy a visitar a mis abuelitos. Han hecho un plan, ¿no es cierto? Un plan. Igual. Dios hizo un plan. Dijo, yo no quiero que mis hijos vivan lejos, lejos de mi casa, que no estén en el paraíso junto conmigo. Entonces hizo un plan. A ver, ¿qué puedo hacer? Y hizo un plan magnífico para que todos sus hijos puedan volver a su casa. Imagínense. ¿Y saben con quién empezó este plan? Un plan de salvación para salvar al mundo. A ver, ustedes conocen al Hombre Araña, ¿no? Eri, ¿tú conoces al Hombre Araña, no? Lo vi en la película. Yo la conozco, pero yo no he visto la película. Tú no has visto, Estefani. Sí, la vi. Ya. ¿Tú, Angie, viste? Sí. Y el Hombre Araña, ¿qué hace? ¿Ayuda a los enemigos o los amigos? Ayuda a los amigos. Ay, ya. Ayuda a los amigos, ¿no? Pero ¿saben qué? El Dios es mucho más grande que esos superhéroes de las películas. Porque hizo algo maravilloso. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ese plan de salvación empieza con una persona. ¿Quieren conocerla? Ah, atentos, atentos. Ay, miren, ¿quién? David María. Ay, miren, este plan de salvación empieza con una persona. Que es la Virgen María. Ahí está. ¿Ven? Aplausos para la Virgen María. Aplausos. A ver, miren. Dios eligió a María para hacer un plan de salvación. Para que todos sus hijos, todos, todos, sean salvados y liberados del pecado. ¿Ven? ¿Y cómo hizo este plan de salvación? A ver, ¿quién me cuenta? Yo sé que ustedes saben. ¿Qué pasó con María? Dios, ¿para qué la eligió? ¿Para tener a su hijo Jesús? Eso, Miquela. ¡Bravo! Muy bien. Yo sé que todos han pensado lo mismo. Dios la eligió a ella para que sea mamá de Jesús. Jesús, porque Jesús es el salvador del mundo. En su vientre, ahí en su barriguita, así como tu mamá te tuvo nueve meses, así María tuvo en su vientre al niñito Jesús. Qué lindo, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, ¿con quién empieza este plan de salvación? Con la Virgen María. Eso es, muy bien. Ahora vamos a ver, miren. Chicos, ¿ven este corazoncito que está aquí? Sí. ¿Qué hay acá? A ver, ¿qué hay acá? Es un castillo. Es un castillo. Con una nube. Y nubes, muy bien. Nubes. Uy, eso, Erick, o no sé quién habló, Erick, ¿no? Dijo, es el cielo. Sí, una nube. Y una tona. Dios creó el mundo. Eso. Dios creó todo para nosotros. Él quiere que nosotros volvamos al paraíso, a vivir con Él, ¿no? Este es el cielo. Dice que en el cielo, allá donde está Dios, las calles, las casas son de oro. Todo brilla. Los que viven allá con Dios, todos son felices. Ahí no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay enfermedad. Allá todo es alegría, es hermoso. Todos tenemos que ansiar llegar ahí, donde vive Dios. Dios, ¿ven? Entonces, Dios, a cada uno de sus hijos, cuando lleguen allá al cielo, les va a dar esto. Miren, ¿qué? Una corona. ¡Una corona! ¿Qué es? Una corona. Una corona. ¿Por qué les nos va a dar una corona? Porque nosotros somos hijos de Dios. Tú, Stephanie, Angie, Eric, Karimé, Doménica, Miquela, Valentina, Rosita, Valentina, Nolasco. Hay dos Valentinas, Nolasco. Y Rosita, todos somos hijos de Dios. Yo también, el hermano Omar, todos. Y Dios quiere ponernos esta corona porque nosotros somos sus hijos, ¿no? Para eso nos creó, para vivir con él. Pero ya saben que hay alguien que no quiere que lleguemos hasta acá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién no quiere? ¿Cómo se dice? El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. El diablo. Sí. Él no quiere. Él quiere que tengamos un corazón así. ¿De qué color es este corazón? Negro. 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 ¿Y cómo está? ¿Está feliz? Triste. 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 Él, el enemigo, quiere que nosotros tengamos este corazón así. ¿No? Cuando nosotros pecamos, ya hemos hablado la semana pasada, ¿no? Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros, qué sé yo, faltamos el respeto a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros abuelitos, nuestro corazón se va manchando, se va poniendo así, cada vez más triste. Cada vez más manchado, cada vez más dolido, ahí está, mira, con su curita, lastimado, así, ¿eh? Él quiere eso, ¿no? Pero por eso Dios hizo un plan. Y este plan empezó con María. 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 Con la Virgen María. Por eso Dios la escogió a ella. Ella no tenía pecado. Ella es la sin mancha, ¿no? Ella no tiene pecado. Por eso es que pudo en su vientre albergar a Jesús, que es Dios. Y cuando Jesús nació, ¿en dónde nació? ¿En qué lugar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué lugar nació? En un establo. ¿Cómo se llama ese establito? ¿En qué lugar? En Belén. Ahí nació. ¿No? Fue bebito, así como tú, así como tu mamá te cargó, bebito. Así fue Jesús. Fue un niñito como tú, Angie, como tú, Estefana y Valentina, como tú, Eric. Fue creciendo, creciendo. Y cada vez que iba creciendo, dice la palabra de Dios, que iba creciendo en estatura y en sabiduría. Y cuando se hizo grande, ¿no? Dios cumplió su plan en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien nos va a salvar. ¿Y cómo hizo eso, mis? ¿Cómo hizo esa salvación? Bueno, ahora lo vamos a ver en un videíto que vamos a compartir. Tienen que estar atentos. A ver, Estefani, Eric, ya atentas, porque yo voy a... Acá lo vamos a compartir, ¿ya, hermanito? Sí, hermanita, gracias. Acá, acá, acá lo vamos a compartir. Atentos, ¿ya? Sí, hermanita. Cuando Jesús terminó de orar en el Monte de los Olivos, fue arrestado por líderes del templo. Cuando sus discípulos vieron lo que estaba pasando, sacaron sus espadas para defender y pelear. Uno de ellos lastimó a un hombre, pero Jesús les pidió que guardaran sus espadas y sanó al hombre herido. Los guardias llevaron a Jesús con Pilato, el gobernador romano, diciendo, Jesús dice ser el Mesías, el Rey. Después de haber hablado con Jesús, Pilato volvió con los sacerdotes y con la multitud, diciendo, Ustedes trajeron a mí a este hombre, acusándolo, pero yo lo declaro inocente. La multitud entonces comenzó a gritar, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Pilato intentó liberar a Jesús, pero al ser presionado por la multitud, sentenció a Jesús para que muriera en la cruz, como ellos demandaban. Los soldados pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús, y pusieron una túnica morada sobre Él. Siguieron lastimándolo y burlándose de Él. Entonces se llevaron a Jesús, cargando su propia cruz, y mientras caminaban, una gran multitud lo seguía. Después de un largo recorrido, clavaron a Jesús en la cruz, poniendo un letrero sobre Él que decía, El Rey de los Judíos. Aún en su sufrimiento, Jesús oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús estaba sufriendo, una gran oscuridad cayó por tres horas, y la luz del sol desapareció. De pronto, la cortina del templo se rompió de arriba a abajo, y la tierra tembló. Fue así que Jesús dijo, Los soldados estaban aterrados por el terremoto, y todo lo que había pasado. Entonces dijeron, Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Todos se fueron a sus casas con gran tristeza, pero los amigos y familiares de Jesús se quedaron cerca. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba cerca de un jardín. Esta tumba fue cubierta con una gran piedra. Y justo cuando todos pensaron que esta historia había llegado a su fin, algo grandioso estaba a punto de suceder. ¿Escucharon, vieron, chicos? A ver, cuando Jesús creció, inició su misión para cumplir lo que Dios quería. Dios quería cumplir este plan en Jesús, pero para cumplir este plan debió pasar por todo esto. Debió haber sido apresado, debió ser negado por Pedro, debió ser azotado, vieron que lo azotaron en Semana Santa, vimos, ¿no? Que tuvo que cargar su cruz y que tuvo que ser crucificado, ¿verdad? Y esa sangrecita que él derramó en la cruz, todo eso fue un plan de salvación para que nosotros podamos ser salvados del pecado. Pero el video termina diciendo algo, ¿no? Que Jesús, acá está, miren, Jesús fue enterrado, ¿verdad? Vieron que pusieron una gran piedra ahí para que nadie entrara, ¿verdad? Pero le dicen video que cuando todos pensaban que ahí acababa, algo maravilloso estaba por suceder. A ver, ¿quién sabe? Aquí está. A ver, a ver, Miquela. Dios resucitó. ¡Exacto! Ahí está. Vamos a abrir aquí la piedra. Y miren, ¿quién está ahí? Dios. Jesús. 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 Jesús resucitado. Porque Jesús murió en la cruz para salvarnos del pecado, pero también para salvarnos de la muerte. Él resucitó, volvió a la vida. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros que también debemos volver a la vida con él. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. A ver, vamos a decir todos juntos, ¿ya? Jesús no está muerto. A ver. Jesús. Jesús. No está muerto. No está muerto. Ahora digan. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Vivo. Jesús me salva. Jesús me salva. Jesús me salva. Jesús me salva. El pecado. El pecado. Exacto. No hay otro que nos puede salvar. No. No nos va a salvar el hombre araña. No nos va a salvar, no sé, Thor. No. El único que nos salva del pecado, de la oscuridad, de la tristeza, del pecado, del dolor, es Jesús. Y este corazón es de color, ¿de qué color es? A ver, de color rojo. ¿Por qué es de color rojo? Porque es por su sangre derramada. Porque él fue flagelado, crucificado. Él derramó su sangre. Y por esa sangre bendita y preciosa, somos salvos. ¿Ven? Ya Jesús nos salvó. Entonces, ¿qué debo hacer, Miss? Si Jesús ya me salvó del pecado, Erick. Entonces, lo que tenemos que hacer, Erick, es invitar a Jesús a que entre a mi corazón y que yo acepte esa salvación. Esa salvación es mía, es para mí, es para tu mamá, para tu papá, para tus abuelitos, para tu Miss, para todos. Dime, Valentina, ¿quieres decir algo? Sí. Dime. Estén entre nosotros. ¡Exacto! Jesús está entre nosotros, sí. Porque cuando tú actúas bien, cuando tú haces cosas buenas, estás dejándote llevar por el Espíritu Santo, que es el Espíritu, es la presencia de Dios. Y los demás ven en ti a Jesús. ¿Ves? Entonces, mira cómo Jesús nos salva. ¿Ves? Por su sangre derramada en la cruz. ¿Verdad? ¿Y qué quiere él? Miren este corazoncito ahora. ¿Ves? ¿De qué color es? Blanco. Cuando yo, exacto, cuando yo acepto la salvación de Jesús, mi corazón empieza a ser de este color. ¿Qué color es? Blanco. Ya no está negro como este de aquí. Está blanco, ¿ves? Ya no está triste, lleno de pecado. Ya no. Está blanco. ¿Y cómo está? ¿Triste o feliz? ¡Feliz! Por eso, porque Dios quiere que tú, Eri, seas feliz. Porque quiere que Estefanía, Angie, Miquela, Doménica, Karimí, Luana, Rosita, sean felices. ¡Qué bonito es ser feliz en Jesús! En Jesús se puede ser muy feliz. Es una felicidad tan grande que de verdad es que no se puede definir. ¿Tú quieres ser feliz en Jesús? Sí, ¿verdad? Sí, entonces, aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Y, mis, ¿qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo ayudarme a mí a hacer viva esta salvación de Jesús en mí, en mi familia? Acá hay otro corazoncito, miren, ¿de qué color es? ¡Verde! ¡Verde! Verde es el verde de la esperanza. Cuando tú aceptas a Jesús, tu corazoncito es blanco, ¿verdad? Lleno de felicidad. Pero, ¿sabes qué? El enemigo también va a querer. Va a haber una lucha ahí. Va a querer otra vez que tu corazón se vuelva negrito. Pero, para que no se vuelva de este color lleno de pecado, para que siga así blanquito, Dios nos dice que debemos empezar a crecer como esta florcita. Miren, qué bonita, ¿no? Las flores alegran, alegran la vista, ¿no? Cuando fue el día de mamá, ¿qué le regalaron? ¡Flores! Porque es el signo de la alegría, del amor, ¿no? Entonces, así eres tú, como una flor en crecimiento. Entonces, para que ese enemigo no quiera volver, que ese corazón blanco sea negro, Dios te pide dos cosas. Primero, esta de acá. Mira, luego yo te voy a enseñar. A ver, ¿qué están haciendo estos niños? ¡Están rezando! ¡Eso! Dios te pide rezar, orar. A ver, ¿estamos rezando? Digan la verdad. Pueden decir no. Pueden decir sí. Pueden decir quizás a veces sí, a veces no. No, pero Dios nos pide rezar. Tenemos que hacer un compromiso, Eric, Angie, Stephanie, Miquela, Karimía y Doménica. Rezar todas las noches, pedirle a Dios, Dios, ayúdame, ayuda a mi familia. Pedir a la Virgen María, mamita María, acompáñanos, danos fuerza para seguir. Y eso, la oración, te va a ayudar a crecer como una flor que va a empezar a ser cada vez más bella y más grande. Pero no solamente te pide eso, también te pide algo más. Mira, acá lo voy a poner en esta florcita. A ver, ¿qué dibujito he puesto acá? La Biblia. ¡Eso! ¡Eso! ¿Y para qué? A ver, levante la mano quienes tienen su Biblia en casa. Ya. La Biblia es un libro donde Dios nos habla. Entonces, también tenemos que leerlo. ¿De acuerdo? Si no sabes aún leer, pídele a tu mamá, a tu papá, a un hermano mayor, que antes de dormir, te lea un versículo de la Biblia. Y eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. A luchar contra el enemigo que va a querer que tu corazón siempre sea así. Tú no quieres, ¿verdad? No. Tú quieres que tu corazón sea así, alegre y feliz. Para eso, debemos hacer lo que te estoy indicando. ¿De acuerdo? Orar y leer la palabra de Dios. Ay, para terminar, les voy a leer, miren, acá está, ve, la palabra. Ay, qué bonito ha hecho Karimé su cruz con sus corazones, ¿no? Muy bien. Voy a leerles un libro que es del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único. ¿Quién es el Hijo único de Dios? Jesús. Para que quien cree en Él no se pierda. Si nosotros creemos en Jesús, no nos vamos a perder en el pecado, en la oscuridad, no nos vamos a perder. Dice, sino para que tenga vida, quiere decir, para que tengamos el corazón alegre, para tener vida y ser felices. Dios no envió al Hijo único para condenarlo, para castigarlo, no. No, sino para que se salve el mundo gracias a Él, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Amén. Yo cuando digo, palabra del Señor, y tú vas a decir, gloria a ti, Señor Jesús. A ver, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Excelente! Miren cómo nos dice la palabra. Que Dios ha enviado a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Vamos a darle aplausos a Jesús Salvador. Chicos, y ahora vamos a orar, ¿de acuerdo? Así como nos dicen. Ya hemos leído ahorita la palabra. Ahora tenemos que orar. Para orar, tenemos que cerrar nuestros ojitos y poner nuestras manitas juntas, así como está aquí. ¿De acuerdo? A ver, vamos a decir primero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junta tus manitos, cierra tus ojitos y repite en tu corazón lo que voy a decir. ¿Ya? Dios, Padre amado, tú que creaste el mundo y me creaste para ti, Señor, para vivir y llegar a vivir en ese lugar maravilloso en el cual tú estás preparando para cuando yo llegue. Allí en esa casa donde no hay dolor ni sufrimiento, donde hay alegría. Hoy te doy gracias porque tú, Señor, nos has liberado, nos has salvado del pecado. Gracias por enviar a tu Hijo único, Jesús, porque solo en Él que derramó su sangre, en Él hemos sido salvados. Gracias, Señor, te doy gracias. Dile ahí, gracias, Jesús, gracias. Gracias por salvarnos del pecado, por entregarte en esa cruz bendita. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por resucitar, porque tú no estás muerto, porque tú estás vivo, Señor. Porque tú eres un Dios vivo, un Dios que sigue actuando. Gracias, Jesús. Gracias. Hoy te pido que también me ayudes a que esta salvación la conozcan mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis abuelos. Que esta salvación es para todos, Señor. Gracias de todo corazón, Señor, por habernos salvado del pecado. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a orar, ayúdame a leer tu palabra. Bendíceme siempre a mí, a mi familia. Por eso te voy a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén y a ti madre maría tú que siempre nos cuidas tú que aceptaste ayudar en este plan de salvación de dios gracias por decir sí cuando el ángel te visitó para que seas la madre de jesús mamita maría cúbrenos con tu manto de amor protégenos de todo mal mamá maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gloria a dios aleluya 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 gloria a dios quien nos salvó y nos salva del pecado jesús aplausos para jesús qué les parece si cantamos cuando un cristiano baila ya que hemos conocido que nuestro salvador es jesús ahora vamos a cantar porque estamos felices y estamos alegres porque él es nuestro salvador ya chicos a ver vamos cuando un cristiano baila 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 cuando un cristiano baila 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 cadera 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 rodilla 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 rod cả Cuando un cristiano baila, 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 baila Brazo, 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 cadera, cadera, cadera Rodilla, 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 rodilla Pie, 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 pie Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Hombro, 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 hombro Brazo, 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 cadera, 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 rodilla, 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 pie, 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 pie Cuando un cristiano baila, 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 cuando un cristiano baila, 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 cabeza, 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 hombro, 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 hombro Rodilla, 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 rodilla Pie, 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 pie Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila ¡Bravo! Dime Podríamos decir Si nos acordamos de las siete palabras Que dijo Dios antes de morir A ver, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, tú, a ver Antes de morir, primero Dios dijo Padre, perdónanos Porque no saben lo que hacen Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Es decir, recuerdo en una parte dijo Mujer, ahí tienes tu hijo También había dicho Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y también tengo sed Y si no recuerdo mal Había dicho todo está consumado Creo que era así Sí, Valentina, muy bien Felicidades Mira, Valentina, qué bien Como sabe ella las palabras que dijo Jesús Antes de morir Te felicito, Valentina Muy bien Muy bien, chicos En la Biblia En la Biblia se encuentra también Creo que la dice palabras Sí, 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 si ustedes leen los evangelios Que es Juan, Lucas, Marcos y Mateo Ahí van a encontrar el videíto que hemos visto Ahí lo vamos a encontrar Cómo Jesús lo apresa Cómo Jesús lo apresa Cómo él está orando Cómo él fue flagelado Las palabras que dijo Cómo lo enterraron Cómo resucitó Todo está aquí Por eso Él nos invita A leer su palabra Muy bien, Valentina Chicos, qué les parece Yo sé que ustedes tienen sus trabajitos A ver, muéstrenlos A ver, podemos tomar una fotito A ver, muéstren su corazón así Este Ya, los que no han hecho No importa Pónganse así sus corazoncitos Así Y vamos a tomar una foto Ya, ahí Una captura Ya, a ver, a ver Ahí, ahí Los que no tienen, no importa Chicos, así Tres Dos Uno Sonrían Listo Muy bien Y miren chicos Para la próxima semana Vas a agarrar en tu hoja blanca Vas a dibujar A la La cruz de Jesús Así como ha hecho mi amiguita Doménica Le vas a poner corazoncitos Y vas a poner ahí Jesús Me salvó ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Has entendido lo que vas a hacer Estefany? Angie ¿Sí, Erick? Muy bien Entonces la próxima semana También lo presentamos Y nos tomamos una captura También para hacer un video En una hojita Vas a dibujar la cruz de Jesús Le vas a poner corazoncitos Y vas a escribir ahí Jesús Me salvó ¿Ya? Y lo vamos a presentar la otra semana Para también tomarnos una captura ¿De acuerdo chicos? Disculpa hermana rosa ¿Ya? Muy bien Valentina Valentina Mi se pinta Disculpa hermana rosa Se pinta Claro Lo pintas bonito Lo decoras Lo haces bonito ¿Ya? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Ah ya repito Muy bien En una hojita Dibujan la cruz de Jesús Así bonita Lo decoren Le ponen corazoncitos bonito Y ponen ahí escrito Jesús Me salva Así Jesús me salva ¿Ya? Y lo vamos a presentar la otra semana ¿Ya chicos? Gracias por habernos acompañado Un abrazo muy grande Eri De Stephanie Gracias Pero una pregunta ¿Puedes también? ¿Puedes ser en vez de dibujado hecho? Hecho claro También Le puedes también Porque Porque creo que yo lo tengo Ya Si tú lo tienes Excelente Lo tengo hecho Pero este puede ser Claro Ahí está Mira qué bonito Sí Ese también puede ser Mira qué bonito Ah entonces yo tengo la tarea lista Ya tienes la tarea lista ¿Ves? Está lindo Disculpa hermana rosa Ahí también Karime y Doménica Ve ahí está Ya lo hizo Qué rápido Qué veloz Muy bien Pero Le doy más tiempo A las demás Para que la próxima semana Presentarlo ¿Ya chicos? Lo pinta Tengo una pregunta Ya dime Tengo una pregunta Ah Valentina Dime Valentina Creo que mi hermana Creo que había escuchado Que mi hermana Tenía una pregunta Que decía Este ¿Qué significa? Este Toma tu cruz Y sígueme Ah ya Toma ¿Qué significa? Mira Eso brevemente Te voy a decir brevemente ¿Ya? Jesús cargó su cruz Y a él le dolió cargar la cruz ¿No? Y en esa cruz Llevaba todos los pecados nuestros Cargando ahí Nosotros también debemos llevar Aprender a llevar nuestra cruz ¿Cuál es nuestra cruz? De repente alguien está enfermito De repente alguien tiene dificultades ¿No? A veces nos cuesta Aprender, estudiar Esa es una cruz Pero hay que pedirle ayuda a Jesús Por ejemplo Si yo estoy enfermita Esa es mi cruz Pero yo lo tengo que llevar con alegría Tengo que saber cargarlo Y decirle a Dios Ayúdame Jesús A llevar esta cruz de la enfermedad ¿Eh? Si alguien está triste Porque ha partido al cielo Un familiar querido Eso es también llevar nuestra cruz Entonces tengo que llevarla Y decir Señor, ayúdame a cargar esta cruz De la tristeza De haber perdido A mi abuelito A mi tío A mi familiar Dame fuerzas ¿Eh? Todo eso Es llevar la cruz ¿De acuerdo? ¿Dónde está Valentina? Muy bien Lo vamos a explicar mejor Más adelante A mi Ya chicos Dios les bendiga Un abrazo muy grande Nos vemos el próximo sábado El próximo sábado Gracias Mano Rosita Nos vemos niños Chao 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 a todos Chao 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 ¡Gracias!